Ha llegado el momento de confirmar todas nuestras sospechas, estaba ya muy claro, no esperaba que lo confirmara tan pronto, pero así es. Digimon Links, ambas versiones, van a cerrar el día 30 de julio, así que tenemos dos meses para gastar los DigiStone y aprovechar al máximo lo que nos queda. En la versión global ya no se puede comprar DigiStone, en cambio en la japonesa todavía tenemos un mes, hasta el día 27 de junio. En la versión global tenemos el evento que ya comenté, el de tipo Blazing, del tipo Rush, que ya no sé ese nombre, pero de ese evento que están terminando ya con todas las version 2 y con todos los Digimon del juego. Y aparte de eso tenemos todas las Advencues disponibles a partir de hoy. En la versión japonesa tenemos también las Advencues especiales porque tenemos esos dos tipos, así que supongo que a partir de ahora ya van a abrir todo. Y seguramente tendremos un login bonus que empezará esta noche, van a dar bastantes DigiStone hasta que termine el juego. Y veremos también en el vídeo de mañana cuál será el próximo evento de Digimon Links versión japonesa, que después será el de la versión global. Seguramente seguirán con los eventos de todos los elementos, añadiendo los versículos que faltan, pero veremos cómo lo encaran ahora que ya han confirmado que el juego va a cerrar. Respecto a la historia, es verdad que con el último capítulo que se dio la semana pasada de Metallic Dramon, estaba muy claro que la historia quedaba cerrada, así que no había posibilidad de alargarlo más. Tampoco daba para más, es verdad. Metallic Dramon es un Digimon que no está mal, igual que Volcanic Dramon, pero tampoco es solo la gran cosa y como historia no era el objetivo principal de este juego. Todo lo contrario de Digimon Realize, el juego que van a promocionar y posiblemente salga un poquito antes o un poquito después del cierre de Digimon Links, así que lo tendremos en versión global muy pronto, en inglés, en chino y en coreano. Y seguramente lo quieren promocionar de esta manera, están cerrando Digimon Links, porque en mi opinión es distinto que con Digimon Heroes, porque Digimon Links no es que lo cierren porque están muertos, es que lo están matando. Es verdad que el sistema de juego que llevan hasta ahora, sí que está agotado y si no lo cambian, me daría pena incluso que el juego siguiera porque se terminaría muriendo, eso estoy de acuerdo. Pero para los de la versión global, esta aventura ha durado relativamente poco. Así que no hay ninguna duda que vamos a extrañar a Digimon Links, al menos yo, principalmente porque mi canal empezó gracias a este juego, sin él yo ahora mismo no estaría aquí hablándoos. Extrañaré sus eventos de ranking, aunque ya no los jugaba porque son muy pesados. Y la verdad que como juego lo tenía olvidado, pero siempre pasa que, aunque no lo juegue, siempre está ahí y ahora que lo van a cerrar, da un poco de pena. Pero supongo que tendremos que cambiar a Hina por Michi o cualquiera de los demás personajes que aparecen en Digimon Realize, que tenemos un montón para elegir. Es más, una serie de anime que otra cosa. Hay que acceder que estamos en una temporada un poco mala, todo lo bueno está terminando. Juego de Trono, las películas de los Vengadores, solo Digimon Links. Pero ya vendrán cosas nuevas, como Digimon Realize, que nos ofrece Digimon que no están disponibles en Digimon Links y que también son bastante queridos por los fans de Digimon. Por ejemplo, todos los relacionados con Digimon Frontier y seguramente van a salir más. Podéis ver el vídeo donde explico cómo funciona el Digimon Realize y lo comparo con el sistema de juego de Digimon Links. Pero en general Digimon Realize es mejor a nivel de que tiene historia, los eventos son más fáciles, todo es más fácil de conseguir, es novedoso y es un sistema bastante más autónomo. Y que en general a mí me gusta más ahora que ya lo han cambiado y que lo voy jugando, porque al principio la verdad es que no me gustaba, la historia se me hacía muy pesada. Ahora ya estamos en un punto que es más entretenido, aunque la mayoría sean diálogos. Pero sí que es verdad que a nivel de gráficos y de realidad no va a igualar nunca a Digimon Links, a no ser que lo cambien, porque ya están cambiando cosas cada vez más parecido a Links. Posiblemente para atrapar a todos los fans que se van de Links al Realize, que es lo que quieren conseguir. Así que veremos cómo va terminando esta evolución del juego. Así que en definitiva, por mi parte, soy fan de Digimon y voy a seguirlo, ya sea Digimon Links, Digimon Realize, Digimon Heroes o Digimon Masters, todo lo que sea me alcance. Lo voy a jugar, porque recuerdo un juego que tenía en el iPhone que era relacionado con Digimon Cross Wars, que tampoco era nada excepcional. Pero voy a escanear las figuras que tenías de Digimon Cross Wars y salían así en pantalla. No era nada especial, pero era Digimon y por eso me gustaba. Por eso lo que digo es que lo que queremos, los fans de Digimon, están en contacto con nuestros compañeros que tanto queremos y siempre lo haremos de la manera que podamos. Así que eso es lo importante y que Digimon no termine aquí. Hay muchos proyectos, Digimon Survive, Digimon Realize, que estará a tope, la película de 20 aniversario y muchas cosas más. Así que no hay que tener ninguna pena. El canal obviamente no va a cerrar. Seguiré haciendo temas de Digimon, Digimon Realize, que los estoy traduciendo cuando salga la versión global. Y también con lo que quede de Links, los eventos, los Digimon que llegué a terminar porque tenía muchos a medias y ahora me propuesto terminar los que pueda. Obviamente, ya no voy a tener otra oportunidad. Y ahora llegados a este punto, sería el momento idóneo para poner alguna música más sentimental. Tipo la de Bokura no Digital Guardo, significa nuestro mundo digital y de las gracias por todo lo que han aprendido. Sale al final de Digimon 2, pero los derechos de autor no me lo permitirían. Así que me voy a despedir aquí y nos vemos mañana en el próximo vídeo. ¡Gracias!